Nos vamos a ir a la pausa, sí, pero te voy a invitar a ver todos los saluditos que nos llegaron por el aniversario de Mañaneros, de mucha gente conocida. Cierto, no te salude. Hasta, mirá, hasta Perón. Juan Domingo, quien lo hizo, en todo caso. Qué bueno. Víctor Laplaz, que va a estar acá con nosotros saludándonos. Cierto. Todos los saluditos, aquí en Mañaneros. Hola Mañaneros, ¿cómo les va? Salud y pesetas por estos cuatro años cumplidos y por muchos años más. Recuerdo mi ida al canal el otro año y la hermosa charla que tuvimos con Santi y con Gaby. Y saludos también para la mejor productora y fotógrafa de Carlos Paz. No tanto podemos hablar del tenis con ella porque eso es otro tema. Pero muchas felicidades para la productora, para ustedes y lo mejor en estos años y en este momento complicado del país. Lo mejor. Hola, ¿qué tal? Yo soy la Bichola de Paz del Pejo. Quiero mandarle un beso, Sofero, para todo el equipo de Mañaneros. Feliz cumpleaños para la Gaby, para todo el Santi, para todos los de ahí de la equipa. Si tú tienes de Mañaneros, para ahora me carla pa. Besos gigantes, los requiero. Hola gente linda, ¿cómo les va? Soy Agustín de QB4 y no quería estar ausente en este cumpleaños del programa Mañaneros. Un abrazo muy grande a todo el equipo que tengo la suerte de conocer. Y vamos por muchísimos años más. Un programa muy visto aquí en Villa Carlos Paz. Así que acá seguimos haciéndole el aguante desde casa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Mañaneros! Nos vamos a ir a la pausa ahora Gaby, con algunos saluditos más. Porque eso fue lo que vimos en el bloque anterior. Un pedacito. Un poquito de los saluditos que teníamos. Pero tenemos más que vamos a compartir ahora en esta pausa. Hola mis queridos amigos de Mañaneros, de Villa Carlos Paz y todo el Valle de Punilla. Soy Coqui Ramírez, les mando un beso enorme por estos cuatro años de programa. Un beso para Santi y para todo el equipo. ¡Felicidades! ¡Hola a toda la gente de Mañaneros! ¡Hola a toda la gente de Carlos Paz! Soy Camilo Nicolás, humorista y comediante de la provincia de Córdoba. Y les quiero dejar un gran saludo, un gran abrazo al Santi, al Gaby, a toda la gente de Mañaneros. Y felicitarlos por estos cuatro años. Y ojalá que sean por muchísimos años más. Son un programa que entretienen mucho. Agradecerles yo también por el aguante de siempre. Y bueno, seguramente en el verano nos estaremos viendo más seguido. Un abrazo grande para todos. ¡Chau, chau, chau! ¿Cómo les va? Les habla Celeste Muriega y quiero mandarle un beso muy, muy grande a todos los chicos de Mañaneros que cumplen cuatro años que están al aire. Así que por muchísimos años más los recontra merecen todo el éxito del mundo. Les mando este beso enorme. ¡Feliz cumpleaños, Mañaneros! Cuatro años ya, la verdad, que parece que fueran 40.000. No porque se haya hecho largo, sino por la cantidad de cosas que han hecho. Felicitaciones, que sean 4.000 más, por lo menos. Gracias siempre por el aguante, siempre por estar ahí, siempre por cubrir, siempre por no discriminar, por levantar, por cagarnos de risa, por todo lo que hacen. Que está buenísimo. Y no le aflojen. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, hola, hola! Soy Saol Showman y en esta oportunidad quiero contarles que estoy sorprendido. La verdad que cuatro años seguidos de Mañaneros. ¿Quién pudiera, no? ¡Qué buen promedio! Bueno, qué más que decirle que sean muchísimos Mañaneros más. ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades. Y de acá le mando un beso enorme a todo el equipo que hacen un trabajo maravilloso. La verdad, todos los éxitos del mundo. Se los merecen. ¡Chau, chau! Así es. Bueno, chicos. Si no tenemos los saluditos, vamos a compartir los saluditos que nos quedan de los famosos. Así después vemos el tema que decíamos de Aire del Sur. Pero vamos a ver ahora los saluditos que nos quedan de muchos más famosos. En todo caso, algunos artistas, cantantes y demás. Y también en este está el presidente de la Agencia Colón de Turismo. Hola, soy Daniel de QB4. Quiero mandar un especial saludo a todo el equipo de Mañaneros en su cuarto aniversario. Vamos por muchos más. ¡Felicidades! 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 Sí, estoy acá, la Gaby se empezó a poner nerviosa porque yo empecé a desenroscar eso. Y porque tenemos que tomar, nos habíamos molido los vasitos antes. Ya estaba. Ahí está, Gaby. Tenés que tomar la grapa con ruda porque si no, te vienen todos los bichos. Estoy seguro que allí del otro lado, Pico, ya no tiene preparada para mañana la grapa con ruda. Lo vamos a hablar primero Pico y después vamos a probar. Dale, sí, por favor. Bueno, Pico, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, ahí está, un poquito. Y justo te decía Santi que tenía que irme manejando. Tenías que tomar. La alergia que tengo con esto se me va, entonces. Esto se me va todo, mira. Por un excelente... Lo vamos a adelantar porque nosotros mañana no tenemos problema. Lo vamos a tener que tomarlo así, eh. Es un solo trago. Un solo trago, a ver cómo va. Para que quiero ver la cara de la Gaby y después lo tomo yo. Delicioso. ¿Es rico? Es fuerte, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¡Sí! Y se le caen las lágrimas a mí. No lo he cortado. Mira. Tiene mucho gusto a la ruda serrana. Me entró por la nariz. Perdón. Tiene mucho gusto como a la ruda que es medio parecido a la menta y demás. Que le da ese gusto serrano. También se te pusieron un piso, ¿no? ¿Pusieron un ojo brilloso? No nos podemos... Qué poca seriedad, claro. No. Hay que seguir. El resto del equipo también tiene que tomar todo esto, ¿no? Sí. Quedan acá los vasitos que previamente los vamos a lavar para que... Sí. Para que puedan también tomar eso, pero bueno. Estoy sintiendo pocho en este momento. Bueno. Vamos. Sí, bueno. No lo había hecho nunca, así que bueno, vamos a ver. Pero rico, ¿no? ¿Sí? ¿Sentiste el gusto? ¿Viste que parecido como a la peperina del mate o una cosa así, no? Se siente mucho gusto a la ruda y al licorcito de fondo. Sí, que es dulce también. Sí, bien dulce. Y fuerte. Pensé que era peor. Pensaste que te iba a pegar... Pensé que era más así... Igual hace mucho no tomas alcohol encima. Un montón. Por eso no quería tomar. Bueno, estamos aportando la... La lactancia no me lo estaría permitiendo, pero bueno, está bueno. Bueno. En un ratito vamos a compartir también aquí sobre el final del programa la torta por los cuatro años que nos pudimos compartir la semana pasada y la vamos a compartir ahora en un ratito. ¿Eh? Sí.